Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno porque como sabemos el veterano ex dirigente de la Fórmula 1, el británico Bernie Ecclesown, reacciona ante la denuncia de Felipe Massa y bueno como sabemos el antiguo mandamás de la Fórmula 1 es una de las tres partes denunciadas por el ex piloto brasilero ex piloto oficial de las escuderías Sauber, escudería Ferrari y Williams ante los tribunales británicos y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno luego de varios meses de tanteo Felipe Massa decidió llevar a cabo su amenaza y denunció a Bernie Ecclesown a la FOM dueña de los derechos de explotación de la Fórmula 1 y a la FIA por los acontecimientos que ocurrieron en lo popularmente conocido como el Crash Gate de la temporada 2008 en la cual Massa perdió la posibilidad de ganar el título en ese momento y quedó ahí como el primer campeonato del británico centuple campeón mundial Lewis Hamilton y bueno como sabemos la FIA consideró que el equipo Renault planeó que Nesson Pickett Junior o sea Nesson Pickett Junior estrellara su coche para provocar un coche de seguridad y así que su otro piloto el asturiano Fernando Alonso pudiera tener una ventaja estratégica y bueno como sabemos el español oriundo de Oviedo Astudias terminó ganando aquella competencia mientras que Felipe Massa tuvo un percance precisamente en la zona de Pizzi no pudo puntuar y bueno sin embargo las conclusiones de la FIA llegaron en 2009 y la mismísima norma de la federación establece que los resultados son firmes cuando se entrega los premios a final de año por lo que los resultados siguieron completamente intactos y bueno Felipe Massa considera que esa competencia debería haberse anulado completamente no únicamente haberle quitado el resultado a la escudrilla Renault y con esto Lewis Hamilton dejaría de sumar puntos unos puntos que provocaría que el campeón mundial de Fórmula 1 de la temporada 2008 es Felipe Massa y no el británico Lewis Hamilton y bueno la valoración de Massa llega luego de que Bernie Ecclestone hiciera una entrevista que ahora asegura no recordar haber hecho en la que aseguraba tanto él como el ya fallecido británico Max Mosley por aquel entonces mandamás de la FIA conocían los hechos en 2008 y decidieron no actuar para no armarse un escándalo y bueno como siempre dije o sea siempre dije que lucharía hasta el final como la FIA y la FOM han decidido no hacer nada buscaremos reparación de esta injusticia histórica de los tribunales el asunto ahora está en manos de los abogados y ellos están plenamente autorizados a hacer lo que sea necesario para que se haga justicia en el deporte eso afirmó el mismísimo Massa en declaraciones para los medios de Brasil y bueno también reaccionó Bernie Ecclestone en declaraciones para la agencia televisiva PA respalda la decisión de Felipe Massa pese a ser uno de los denunciados aunque eso sí no parece que vaya a ir a favor suyo y bueno si me hubieran preguntado habría dicho que era lo más correcto demandar y dejar que un juez inglés decidiera lo que está bien y lo que está mal no puedo decir nada sobre el resultado de lo que suceda no tengo ni idea no creo que nadie la tenga pero desde su punto de vista es mejor que un juez inglés de su veredicto será de mayor ayuda para él bueno se aseguró el bastante veterano ex mandamás de la fórmula 1 a su 93 años de edad y bueno el mayor problema para Massa están en las propias normas de parte de la FIA acerca de acerca de cuándo son firmalos unos resultados y bueno y demuestra que una persona ya fallecida obró mal a sabiendas hace ya más de 15 años y bueno de hecho la sanción que el mismísimo Mosley le impuso a Flavio Briatore por aquel entonces máximo responsable del equipo Renault fue inhabilitado por vida si bien la justicia le exoneró luego de tildar al proceso de sanción de auténtico disparate y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chao